Hola, soy Ruy Campos. Con datos de la encuesta de aprobación que cada mes publica consultamente de aprobación del presidente López Obrador, donde nos da muchos datos y nos permite ver las evoluciones. Ya en dos videos anteriores habíamos mostrado cómo enero había sido un muy buen mes para López Obrador. Había crecido prácticamente 2.8, casi 3 puntos. También habíamos visto qué grupos poblacionales lo quieren más y lo quieren menos. Bueno, en este video quiero ver también por entidad. Depende de la entidad que ustedes vivan. A lo mejor ven entornos distintos. Entonces, por ejemplo, los estados que más lo aprueban, los primeros dos son los mismos que aparecían en diciembre. Tabasco, 76% de aprobación en Tabasco. Guerrero, 74%. Dos estados que lo quieren mucho. Oaxaca, 73%. Tres estados arriba del 70%. Tabasco, Guerrero y Oaxaca. Después Tlaxcala, con 69%. Y se presenta Baja California, con 65%. Antes, en esa posición, digamos, teníamos a Chiapas. Pero resulta que tiene un buen incremento en Baja California y se cuela hasta 65%. Desplazando a Chiapas, que ahora aparece hasta lugar 9 o 10. Los estados que menos lo aprueban son, en el lugar 28 está Guanajuato, 45%. Luego baja, en el 29, Chihuahua, 44%. Luego sigue bajando, en el 30, Jalisco, con 44% también. Colima, con 41%. Y Aguascalientes, con 38%. Ya aparecía Aguascalientes, era la última posición en la aprobación de López Obrador. Es exactamente la mitad de la aprobación que tiene en Tabasco. Entonces, nada más para que veamos el diferencial. El doble de aprobación de Aguascalientes lo tiene en Tabasco. O al revés, la mitad de la aprobación que tiene en Tabasco la tiene en Aguascalientes. En el mes de enero, ¿dónde creció más? Michoacán, crece 7 puntos. Puebla, 5-5. San Luis, 5-2. Yucatán, 2-9. Baja California Sur, 2-7. Cinco entidades donde le va bien. Nuevamente veamos. Michoacán, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán y Baja California Sur. Tres de esos estados tienen elección, ¿no? Porque la aprobación del Obrador va a jugar. Hay otros en los que decrece, pero decrece en todos menos de un punto. Recordemos, a nivel nacional crece mucho. Pero estados en los que decrece, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Coahuila y Zacatecas, en todos decrece décima. Dependiendo de dónde vivamos, vemos distinto a México. Dependiendo con quién nos juntamos, vemos distinto al presidente. Cada uno de nosotros vive en un entorno distinto. Gracias, este fue el tercer video. Vamos a ver cómo nos trata Febrero y cómo nos trata esta pandemia y cómo se resume todo en una aprobación del Obrador, que ya inicia una campaña política en México y seguramente va a estar en el centro tanto de los ataques como de las defensas. Gracias. Son datos de Consulta Mitofsky. ¡Gracias!